Hemos llegado al distrito de Comas y estamos en estos momentos en plena obra. El alcalde está tratando de dirigir justamente esa situación para la mejora de todos los vecinos. Porque como sabemos, aquí en Pasamallito, un vehículo, una cúster estaba bajando, se desplazaba a velocidad. Y además, como sabemos, es una pendiente. ¿Qué sucedió? Producto de este accidente, de que el vehículo se desploma, se cae, da vueltas, hay obviamente heridos, 33 heridos y 5 muertos. Entonces, esa situación es muy difícil para los vecinos de Comas. Ellos se han organizado, han llegado con carteles, están buscando la manera de dirigirse a las autoridades, no solamente al alcalde de Comas, sino también a las autoridades de aquí de Lima, en nuestra ciudad. Ya vemos aquí las líneas de este próximo muro que van a construir de este rompe muelles, se podría decir, y a personas trabajando, que están llegando con justamente las palas, para poder hacer estos muros que van a tratar, de alguna manera, de amortiguar el paso de los conductores y de sus vehículos. De esta forma, aliviar un poco los síntomas que ellos están pasando con tantos accidentes de tránsito. Porque el día que se inauguró esta pista, ¿qué es lo que ocurrió? A las 24 horas, nada más, un día, un accidente de tránsito. ¿Cuántos vamos? Aproximadamente 19 accidentes de tránsito. Queremos conocer en realidad la situación que viven los vecinos a diario. Aquí hay varios dirigentes, personas que se han acercado a nuestro medio, a querer informarnos lo que está pasando. Señora, ¿no es la primera vez que esto ocurre? No es la primera vez. Y este es el tercer plantón que nosotros estamos haciendo para que MAPE se responsabilice de tantas muertes que hay. Acá, como ustedes están viendo, no hay nada de señalización preveniendo el peligro de acá. El otro es que nosotros hemos mandado cartas, hemos mandado notificaciones, hemos mandado actas, hemos mandado denuncias y ninguna autoridad nos hace caso. Esperemos que ahora el alcalde, Ulises Villegas, y gracias a él que estamos acompañándonos y ya un poquito para amortiguar todos los accidentes, está caminando. Pero lo que nosotros queremos hacer, por favor, que nos escuchen para que esto no decaiga más. En uno de los otros mismos que somos pobladores activos acá, caiga muerto, porque acá hay niños. No tenemos un colegio cercano, todos parte baja, que es en la quinta, y constantemente es peatonal. La preocupación que muchos de ustedes tienen es que antes no había rompemuelles, no había señalización, la señalización está en proceso todavía, la están haciendo. Y además también es el hecho de ver un poco el tema de los heridos y también personas que lamentablemente han muerto. Aquí tenemos a algunos representantes. Quisiera saber si hay algún familiar de algún herido por aquí. ¿Tenemos a alguien? Caballero, usted a nombre de ellos quizás quiera hacer un pedido. Bueno, en representación de Nacional 12 estamos condolidos con lo que ha sucedido el día de ayer, por lo que hemos enviado varios documentos a la Contraloría, hemos enviado un documento memorial a la Municipalidad de Lima. Sin embargo, hemos tenido respuestas negativas. Es por eso que la población hoy en día va a tomar este plantón hasta tener el resultado. Después de ello, lo que pedimos nosotros a Emape, el único responsable aquí es Emape, la empresa corrupta, tiene que venir acá de la cara. O sea, pedimos una copia que nos envíe el acta de compromiso. Eso queremos saber. Si existe el acta de compromiso, queremos saber. ¿Cuál fue ese error de Emape? El error de Emape es que ellos han aprobado ese acta. Han aprobado ese acta, la obra han aprobado. Así es el proyecto. Y no se han respetado los expedientes técnicos como debe ser. Como usted... Claro, usted nos está explicando un poco la situación aquí, lo que ustedes están pidiendo, las exigencias que tienen, obviamente, como ciudadanos. Pero vemos al alcalde que ha llegado y trata también de escuchar un poco los pedidos de los vecinos. Quisiéramos saber qué tal. Buenos días, alcalde. Coméntenos un poco cuáles van a ser estas medidas, estas reformas que usted en su gestión trata de incorporar para los vecinos, que son muchos, ¿no? Y que están pasando por la misma situación, creo, ya en realidad varios meses y hasta años. Muy buenas tardes. Primeramente, mi solidaridad. Mis condolencias a los familiares que han tenido la pérdida de un ser querido. Pero nosotros ya hemos tomado acción. Donde usted está parada, ya vamos a realizar y ejecutar la tercera jiva. La jiva es de un metro veinte de ancho por diez centímetros de altura para disminuir la velocidad. Asimismo, también estamos comenzando a poner las tachas, los ojitos en la pista. Pero es importante que primero analicemos el resultado que tenemos hoy. Primero, fue mal elaborado el perfil del expediente técnico. Mal elaborado porque solamente se fijaron en el cemento y arena. Nunca se fijaron en la vida de mis vecinos de Comas. Mal elaborado el perfil del expediente técnico. Segundo, que en julio del año pasado, la Contraloría General de la República advierte anomalías en el expediente técnico y en la ejecución del proceso constructivo. Ni el exalcalde de Lima, ni el exalcalde distrital de Comas hicieron nada. ¿En qué gestión se hizo esta obra? ¿Qué tantos problemas ha causado y que también tiene no solamente el malestar de los vecinos, sino que es una obra mal hecha y mal gestionada, quizás? En la gestión pasada, en el periodo del año 2019-2022. Eso es el resultado. Que hoy este pasamaito se convierte en pasamaito de la muerte. Finalmente, ¿a qué se compromete, alcalde? Tenemos poco tiempo, la televisión es muy rápida. ¿Podría decirnos a qué se compromete? No, no me comprometo. Ya estoy ejecutando las jivas. Hacer los perfiles de expedientes técnicos de los muros de contención que faltaban acá. Y sobre todo, decirle al alcalde Rafael López Aliaga que hay que firmar un convenio de fotopapeletas para poder sancionar, regularizar acá el transporte. Depende de usted, señor alcalde de Lima, que podamos juntos, ya no hay tintes políticos. Juntos podamos gobernar, alcalde provincial y alcalde distrital, porque los vecinos de Comas también pertenecen a la ciudad de Lima. Que sea así, entonces, realmente, ese es el llamado de los vecinos que ha sido escuchado por el alcalde de aquí, de Comas. Y obviamente, todo esto sea a favor de ellos, ¿no? Que puedan gozar de esas obras, obras que realmente traigan bienestar y no malestar, ni tampoco accidentes de tránsito que trágicamente acaben con la vida de tantas personas. Esa es la información que tenemos hasta el momento y ahora sí retornamos con ustedes en Estudios. Muchísimas gracias, Rosa, por la información.